Buen mediodía. ¿Cómo le va? Muy bien. Frank, bueno, preguntarle cómo ha sido la semana y cómo llegan hacia el juego del domingo con defensa y si es que tiene el equipo definido o, bueno, todavía resta por ahí alguna cuestión. Bueno, uno siempre cree que las semanas son buenas y que los partidos van a ser buenos, bueno, para eso estamos. Más allá del momento de dos partidos perdidos en poquitos días, siempre tuvimos, por lo menos entre nosotros, la mentalización de que esto no iba a ser fácil. Es más, siempre lo hemos dicho y hemos pregonado aún cuando ganábamos. Aún así, estamos en una situación expectante y aceptable, muy distinta como comenzamos. Entonces lo consideramos como algo positivo. Y creo que es momento como para que ese tipo de cosas buenas y estas malas de los últimos partidos nos hagan crecer. donde nosotros realmente nada nos puede hacer perder la brújula de dónde empezamos el campeonato, de cuáles son las pretensiones institucionales en este momento de su historia y que ninguna cosa que te tironee hacia otros lados te va a perder la brújula. Fundamentalmente eso, ¿no? Y más cuando no sean los resultados. El resultado positivo por ahí tapa un montón de errores que también tuvimos o te tapa errores que a lo mejor también tuvimos en los partidos que perdimos, pero en aquel momento los tapaba y ahora no. Y fundamentalmente eso, no perder la mentalidad. En realidad no es la mentalidad. No perder el eje de a qué parte de la historia de la institución vinimos y dónde queremos llegar cuando todo esto termina ya por el año que viene. En relación al equipo, tengo las dudas propias de tener un entrenamiento más para decidirlo. Han entrenado con muy buena intensidad a todos. Los he visto dentro del momento donde a veces te genera cierta fastidio, insatisfacción o ciertas dudas cuando a veces no te salen algo bien las cosas, como por ejemplo el partido pasado. Pero bueno, dentro de esa lógica, nunca hemos visto nada distinto desde que llegamos hasta estos días, más allá de los resultados positivos antes y ahora los otros. Frank, buen día. ¿Cómo le va? Bien, te consulto si hay algunas chances reales de que como en el partido pasado hubo cuatro variantes, si repetir algo similar, teniendo en cuenta la última derrota. En realidad en el partido pasado no es fácil explicarlo y no es fácil entenderlo. Nosotros veíamos ciertas consideraciones a tener entre un partido y el otro y no es porque no hayamos tenido días de descanso, porque creo que fueron normales entre un partido y el otro. No una semana común, pero tampoco nada que vaya en contra de ningún aspecto. Entendíamos que había un combo físico-emocional y por eso entendimos una posibilidad abierta de cambio, como lo hicimos. A veces sale, a veces no sale, más allá de que el partido, yo creo que no distó mucho de otros y de otros equipos o de otros encuentros de la fecha. Así que en ese sentido, bueno, dispusimos algo que después por el resultado pareciera que no hubiese salido. Pero bueno, nada, yo siempre pienso en que en el cambio hay una posibilidad de mejoras, si es necesario. Así que en ese sentido, si tengo que hacerlo, lo haré, como lo hice anteriormente, o en otros partidos aún ganando. Fran, continuando la pregunta del colega, te consulto si existe la posibilidad de Alexis Rodríguez, sobre todo teniendo en cuenta al rival, analizando al rival del próximo día domingo. ¿Y cuál sería el análisis para que juegue Alexis o cuál no era Alexis? En cuanto a la velocidad, en cuanto a acompañar a un delantero también en este caso. Y te pregunto también si existe o si encontraste al reemplazante de Jerónimo Casiabue, porque probaste con Moreno, probaste con Villarruel, y en definitiva quizás todavía es verdad que no tenés un jugador con las cualidades iguales que Jerónimo Casiabue, pero me da la impresión que ahí estaría la duda. En realidad más que duda es, como dijo usted anteriormente, tratar de encontrar, ya sea nombre por nombre o cambio posicional, la respuesta. Hemos ganado partido también sin Jerónimo, y bueno, pero son de distintas características, usted también lo dijo, o sea que en ese sentido estamos tratando de ensamblar al equipo más allá de los nombres. Yo la verdad que más allá de que si juega uno, juega otro, yo los entiendo a ustedes, es detonar algo con una pregunta o una respuesta. Yo pienso que hay situaciones que hay que tener en cuenta. Aludo al nombre porque usted lo dijo. Por izquierda lo tenemos a Maxi, y Alexis por derecha no se encuentra cómodo. Entonces es un punto de consideración, no quiere decir que no puedan jugar, digo que es un punto de consideración. Entonces nosotros estamos por evaluar también eso, no es porque a Alexis, digo a Alexis con el mayor respeto, pero no puede jugar arquero. Entonces nosotros consideramos actuaciones de todos, momentos de los entrenamientos, y posibilidades que nos dan según la posición que puedan llegar a ocupar, dentro del ensamble del equipo que pretendemos. Vuelvo a repetir, no somos los dueños de la verdad, a veces lo acertamos, a veces lo equivocamos, pero sí tenemos una potestad, más allá de la que pueden tener ustedes en la opinabilidad, que lo vemos todos los días y evaluamos todos los días distintos tipos de acciones, a las cuales ustedes no pueden hacerlo porque no lo ven. Entonces, si no se está de acuerdo, yo lo respeto, pero respeten lo otro, porque si no yo algún día también puedo poner como periodista, y la verdad que no sé hacer periodismo. Y esto no es un tira floja al respecto, digo que como ya es la segunda o tercera conferencia que preguntan por un nombre en particular, cosa que sabemos que sucede en todos lados, yo tengo que dar una respuesta fundamentada, y es la que le estoy dando. Ojalá se pueda entender, y si no se puede entender, bueno, les pido disculpas. Frank, buen día. ¿Acá? ¿Cómo le va? Bueno, la primera pregunta que te quería hacer, le quería hacer, es si estas dos derrotas, estas dos últimas derrotas, se lo puede tomar como una especie de aprendizaje para no relajarse, y seguir con los pies sobre la tierra, como usted lo ha planteado varias veces, y después, sobre el rival de turno, bueno, ¿qué análisis se puede hacer, y cómo cree que le puede salir el partido, teniendo en cuenta que, Defensa y Justicia, la gran mayoría de los partidos que ha ganado fueron todos visitantes? Aprendizaje siempre, por lo menos yo lo considero así. En realidad, yo no sé si es que hubo una relajación, porque es muy amplio la palabra, pero sí creo que a lo mejor dejamos de hacer lo que podemos hacer, por momentos de partido, o en situaciones reales de partido, sucede, uno no quiere, pero sucede, y por otro lado está el pensamiento, el pensamiento de todos los que opinan, y hablo en forma genérica, y lo primero que hago es respetarlo eso, pero cuando uno dice, no nos podemos olvidar, y ahora hablo de mi pensamiento, cuando no nos debemos, no podemos olvidarnos, de cómo entramos a este campeonato, para qué entramos como objetivo fundamental para la historia de la institución, si a las 10, 11 o 12 fechas lo vamos a desmadrar, podemos tener complicaciones, y no porque no pretendamos luchar en el primer puesto, porque de hecho, cuando a mí me dicen, Newell's, él, o dentro de los más grandes del fútbol argentino y del interior, dentro de ese rango, que es lógico y ganado, que por su historia, merece estar peleando, los primeros puestos siempre, yo digo, la verdad que sí, es verdad, la historia de este momento, la historia de este momento, implica otro tipo de consideración, entonces, por más que, mi casa sea, un palacio, si en este tiempo, le está entrando agua, en un lado, del techo, en el otro, en el otro, lo primero que tenemos que hacer es arreglarlo, y después que vuelva a ser un palacio, ojalá me pueda hacer entender con el ejemplo, entonces, cuando suceden ese tipo de cosas, de exigencias, lógicas, por la envergadura de la institución, entendibles, porque nosotros también pensamos de la misma manera, entendibles, por la historia, de la institución, pero se deja de ver el momento, corremos un riesgo de sus obras, y nadie nos dijo, de que íbamos a estar exentos, por más que uno no quiera, y por más que uno, o hayamos cometido errores, propios, y lo tenemos que aceptar, y por más, insisto, que uno no quiera, perder partido, quien conoce un poco, el fútbol argentino, la paridad, la intensidad, donde cualquiera, puede hacer el partido, a cualquiera, y un poco le respondo, lo que usted me pregunta, sobre el próximo rival, donde para mi entender, son todos difíciles, de una u otra manera, más allá de la historia, que tengan, o de los nombres, que tengan, hace que no nos podamos olvidar, de todo ese tipo de cosas, por lo menos nosotros no, entonces, si las exigencias, y los reproches, o, las exigencias, y las alabanzas, según se gana, se pierda, se distorsionan, y se alejan, transitando extremos, y no el eje, que tenemos que mantener todos, en este momento, se nos puede hacer más difícil, y no porque no ganemos, el próximo partido, simplemente, porque, podemos llegar a tener, un tránsito, de ese tipo de cosas, ojalá, Dios quiera, que podamos, zafar, definitivamente, de ese, ese peso, específico, que tiene, la historia, de este momento, o el momento, de la historia, y de la institución, por cómo empezamos, el campeonato, y salir campeones, como amerita, la historia, de la institución, pero, yo no sé, si todo eso se puede, entonces, hay que tener los pies, sobre la tierra, hay que exigir, hay que pretender, pero hay que estar en eje, porque los necesitamos, a todos bien, a nosotros, a los que nos alientan, a los que nos dirigen, a todos, ni que hablar, con los jugadores, a todos, absolutamente a todos, y nadie dice, que vamos a estar, exentos de esos sobras, como la que estamos, en este momento, o de momento, no delic, no gustosos, o no gustosos, pero vuelvo a repetir, empezamos, en una situación, donde estábamos, contra la pared, y últimos, en el amplio sentido, o en el sentido, que le querramos ver, y hoy estamos, un poquitito, más afuera, de todo eso, y, y otra cosa más, para terminar el concepto, esto es, a largo plazo, no termina, ni empieza, con un triunfo, con una derrota, es a largo plazo, pero bueno, a veces, transitamos los extremos, ya vuelvo a repetir, sobre una victoria, sobre una derrota, que para mi entender, no es el mejor consejo, de un lado, y del otro, en una victoria, o una derrota, pero, de casualidad, que a veces, me puedo manejar yo, o no puedo manejar, o no. Frank, ¿qué explicación, le encuentra, a los errores, que se cometieron, en los goles, de los rivales, en los últimos partidos, más allá de que, usted dijo hace un momento, que ocurrían, y que quizás, no quedaban, tan en evidencia? Mire, lo podemos desmenuzar, rápidamente, el partido, contra, gimnasia, en el momento, donde ellos, estaban haciendo tiempo, y no pasaban, en la mitad, de la cancha, ante una pelota, de salida, perdimos el rebote, nos patean al arco, rebota en uno nuestro, y descolocan, nuestro arquero, los otros tres, fueron, prácticamente, errores, por ir a buscar, el empate, y quedar desprotegido, en una zona, un poco, necesaria, exceptu, el gol, en contra, o el olímpico, ¿no? eso sucede, no sé cada cuánto, y justo sucedió ahí también, en todos los casos, creo que son desatenciones, o, o pérdidas, de que se transforman, rápidamente, en un gol, en el último partido, sin ser superiores, creo que, mejor a nosotros, que el rival, cometemos, errores posicionales, desde la salida, del arquero de ellos, hasta que nos llega, el gol de, de despeje, y remate al arco del rival, fueron una sucesión, de, de, situaciones, de no acomodamientos, eh, donde fue un partido, donde tuvimos dos, tres situaciones cada uno, un partido parejo, por donde se lo mire, no hablo de bien jugado, pero si parejo al fin, los mismos partidos, que, y muchos errores, que cometen equipos, que hoy están en vanguardia, eh, pero a veces te toca en contra, a veces te toca a favor, no por eso estamos diciendo, que está bien, son errores, que no debemos cometer. Frank, continuando, una pregunta anterior del colega, sobre el extremo, sin hacer foco en nombres puntuales, te, consulto, por la varianza de apellidos, que hubo en ese lugar, hubo cinco, o al menos cinco apellidos. Lo que pasa, es que nosotros no tenemos extremo, extremos, extremos de uno contra uno, ¿se entiende? Nosotros hacemos una, perdóneme, capaz que lo interrumpí. No, no, la pregunta iba vinculada, a saber qué, qué buscás en ese lugar, y bueno, creo que va de, por ahí. también me hubiese sido lindo que lo pregunte cuando ganábamos, porque jugábamos de la misma manera y con el mismo nombre, bueno, salvo rotación, ¿no? No, pero justo ahora, seguido el caso, llegamos al quinto apellido, entonces surge la curiosidad. es que si no hubiese cambiado, usted me estaría preguntando por qué no cambio. Pero bueno, no, no importa, no es entre usted y yo, simplemente. Nosotros hacemos, en los momentos del equipo, intenso, agresivo, de muchos goles, hacemos apertura de cancha, apertura de cancha con distintos posicionamientos, de jugadores tirados a las bandas, y laterales en ataque, cuando no lo ocupamos por bandas con algún externo. Pero características de uno contra uno, bueno, sabíamos que era, uno puede arrancar con ese posicionamiento, pero ese uno contra uno de externo, que avale eso, son contaditos y son chicos los que tenemos, y tenemos que largarlo de a poco y con la oportunidad necesaria, o del momento. Por más que pongamos externo, van para adentro, algunos a enlazar juego, tipo maxi, y otros a zona de ataque, con Albertengo o Alexis, tirándose para adentro, pero no son gente de desbordes, necesitamos doblarlo por las bandas, para que tengamos apertura, y vulnerar el rival por las bandas, derecha o izquierda, eso es lo que nos está saliendo. Buen mediodía, perdón, no, la agradezco. La refería hacia las lesiones, esta semana se conoció la lesión de Christian, ¿crees que a Newells lo condicionaron bastante las lesiones en este semestre? Sería una buena excusa para mí, pero no, en el fútbol las lesiones existen, existen en todos los equipos, en la Argentina de River para abajo, existen en todas, digo River por su momento importante en los últimos años. Tal vez en el momento bueno nuestro, donde el funcionamiento estaba más aceitado, se nos lesionan dos mediocampistas, y estamos en esa todavía. Cristian lamentablemente tiene algunos antecedentes al respecto, y sucedió, bueno, después no me acuerdo quién otro por ahí, pero a ver, Formica se lesiona una jugada tan tonta, que ya el Aro todavía cobrado y demás, y tuvo lo que tuvo en su rodilla, y yo primero que no le doy el fundamento necesario, no porque no me moleste que se lesionen, pero también sé que estamos en un ámbito donde eso puede ocurrir, y lamentablemente hay factores, muchos factores también emocionales, que son variables para una posible lesión, hoy en día el jugador subsiste y convive con muchos tipos de presiones, y como cualquier ser humano, cuando uno está con ese tipo de circunstancias, se puede enfermar o lesionar, eso es común, para quienes transitamos esto hace mucho tiempo, sabemos qué puede suceder, no es lo que queremos, pero tampoco lo voy a utilizar como un fundamento, paso ahí y ya está. Fran, referido también a estas cuestiones de la presión, y va más allá del resultado que se vive en el fútbol, está claro, te hago una pregunta más personal, ¿cómo te sentís hoy por hoy? Porque esto va más allá de si se gana o se pierde, ¿cómo estás vos? Bueno, espero que bien. Yo no sé convivir mucho con el existimos desmesurados, perdón, con los extremos desmesurados. Pero también sé en qué país vivo y cuáles son las leyes del juego, por más que a mí no me guste demasiado. Siempre, en realidad elijo vivir el camino, el día a día, el presente. No puedo estar desesperado a ver cómo esto termine, ya no sé por qué mes del año que viene, porque sería querer ver algo que no puedo ver. Y tengo que tratar de llegar a ese momento cumpliendo los objetivos, y para eso tengo que dedicarme a mi presente, y el presente de todos. Después, como cualquier ser humano, perder no me gusta, cometer errores tampoco, tratar de hacer variantes de las que sea y que no me salgan. Pero siempre tratando de tener templanza en todo este tipo de cosas. No puedo estar libre de errores porque soy ser humano. Y tratar de convivir donde a veces las masas no tienen tanto lugar para el raciocinio. Si no toman por impulso y por emociones. Y en eso, a veces a los técnicos no se nos hace fácil. Si bien no es la primera vez que pierdo un partido, ni será la última, y sabiendo que vivimos en sociedades donde la creencia dura poquito, donde la confianza dura poquitito, poquitito, pero en toda índole, no en el fútbol solamente, uno trata de estar lo más entero, lo más seguro, lo más convencido, que cuando te viene una derrota y te sentís que no hiciste las cosas bien, no te quite tu convencimiento. Porque de eso se trata, que ante cada error o cada situación anómala uno puede encontrar respuesta. Así transito.